Ocho de la mañana con cuatro minutos de inmediato para las personas que se vienen uniendo a nuestra transmisión en nuestro compañero Luis Durón, entrevista al precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras, Luis Zelaya, justamente para analizar un poco el tema político del país. Gracias, Ani Romero y amigos televidentes de Hola Honduras. Me acompaña el ingeniero Luis Zelaya, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal. Y le hacemos esta consulta en torno a lo que ha manifestado el vicecanciller Gerardo Torres, quien ha asegurado que la solución a todos los problemas que enfrenta el país es una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, ingeniero? No, no estoy de acuerdo y mucho menos en este momento, en esta coyuntura política que vive el país. No creo que la solución sea una constituyente. Yo creo que la solución es un proceso electoral transparente y limpio. El 9 de marzo en las internas y luego el 25 de noviembre en las elecciones generales. Así que lo que Honduras hoy necesita es enfocarse en que el gobierno siga haciendo lo que le corresponde y que en noviembre del próximo año el pueblo hondureño juzgue para que la democracia se siga fortaleciendo y que la decisión del pueblo sea la que determine si va a haber un cambio de gobierno o va a seguir el gobierno. Ahora, la solución de los problemas de Honduras pasa por buenas medidas y también por el respeto a la ley, cosa que no se hace en el país. Pasa por la política pública para llevar desarrollo económico, desarrollo social a todos los rincones del país, pasa por una política económica, pasa por una política de seguridad, pasa por fortalecer la institucionalidad, pasa por la lucha contra la corrupción, pasa por el hecho de fortalecer la democracia y eso es con elecciones transparentes y limpias. Entonces, ¿preocupa, ingeniero, que se esté hablando siempre de una constituyente o es una bandera de campaña nada más? No, eso es una... lo que dito es que eso de la constituyente venimos oyéndolo desde hace ocho años. La constituyente no es la panacea que va a resolver los problemas del país, son otros temas. Ahora, tomando en cuenta, como usted decía, el ambiente político no conviene hacer una constituyente en este momento. No, en este momento mucho menos y lo único que va a generar traer un discurso de una constituyente es incertidumbre. Y lo que genera la incertidumbre es alejar la inversión, lo que genera es inestabilidad política y social y eso no lo queremos en el país. Ahora, a su juicio, ¿sí debería existir una constituyente o reformar algunos puntos de la constitución? Claro que hay cosas que son mejorables y que de reforma, por ejemplo, la ley electoral. O sea, debe haber una segunda vuelta, debe modificarse la elección, reducirse el número de diputados, que las elecciones no sean las generales, presidenciales y municipales en el mismo momento. O sea, claro que hay que reformar muchas leyes. Ahora, ingeniero, ¿y cómo marcha su plan político? ¿Cómo avanza? Bastante. Estuvimos en un evento en Choluteca, vamos a ganar Choluteca de manera contundente, vamos a recuperar Honduras. El voto liberal está claro, liberal solo vota liberal. El voto duro ya tomó una decisión, va a votar por un liberal genuino y auténtico el 9 de marzo y ese es Luis Zelaya. Gracias, ingeniero Luis Zelaya, precandidato a la presidencia de la república por el partido liberal. Ya han escuchado ustedes, en este momento no es posible hablar de una asamblea nacional constituyente, ya que esto traería más planes negativos para el país que cosas positivas. Compañeras, retorno con ustedes al estudio.